Quisiera que te ahogaras en un mar profundo Y luego rescatarte yo y resucitarte de este mundo Quisiera que te congelaras en un frío invierno Y luego cobijarte yo y darte este calor que siento Desde que tu amor me negase no puedo dejar De sentir un amor encontrado porque alguien se encuentra a tu lado Te odio, te amo, te olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar Recuerdo y te olvido, estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio, te amo y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Creo que estoy llorando y luego me trato Con mis besos poderte colmar De tener tu amor A veces pienso andarte lejos sin dejar de verte ¿Por qué me hace falta tú? Aunque me cangole tu luz Desde que tu amor me negase no puedo dejar Es sentir un amor encontrado Aunque alguien se encuentre a tu lado Te odio, te amo, te olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar Te recuerdo y te olvido, estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio, te amo, y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando y luego lustrando Con mis besos poderte colmar De mi amor, te deseo mala suerte Para que vuelvas a mi lado Sé que yo te haré más fuerte Yo seré tu ángel protector Te odio, te amo, te olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar Te recuerdo y te olvido, estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio, te amo, y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando y luego en tus brazos Mis besos poderte colmar De mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video